¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo vídeo! El día de hoy, con un vídeo que no hago hace mucho tiempo, me lo han pedido y me lo han pedido Pero es que, bueno, no sé, estaba priorizando algunos casos primero, pero hoy lo traje Mientras nos alineamos otra vez en el contenido a tiempo de sus casos Pero que igual a ustedes les encanta cuando cuento sus historias paranormales, entre otras cosas Hay unas muy interesantes, gracias a todos los que nos han mandado, de verdad que son demasiados correos Trato de escoger las que puedo Pero ya saben que intentaré hacer más continuamente esta sección para que ustedes estén ahí mandando sus historias Abajo en la descripción está el correo Pero bueno, antes de comenzar, olviden seguirme en todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal Y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo vídeo Síganme en Twitch también, donde nos vemos, hablamos, jugamos muchas cosas más Y en mi canal de WhatsApp lo encuentran como Paulette Hablamos de muchas cosas, ven cosas de mi vida y bueno, en general yo sé que les va a encantar Y ahora sí, sin más que decir, comencemos Historias paranormales de mis suscriptores Esta primera historia me la envió Karina Ramírez Mi nombre es Karina Estefany o me puedes llamar Kaz Desde que era chiquita he vivido muchas cosas paranormales Además de muchos problemas en casa Tengo varias historias que contar, pero hoy relataré la más relevante Yo siempre desde pequeña he visto cosas, oído y vivido Pero aún así no me han asustado mucho o marcado Crecí viendo películas, series y cosas de terror Yo creo mucho en esto porque lo he vivido y porque no soy quien para decir que no es real Yo tengo lo que se llama un don, pero no sé si lo sea Sueño con el futuro Yo no decido si lo sueño o no lo sueño Y me pasa desde hace mucho tiempo Pero me decían que serían déjà vu Y yo me quedaba con esa idea Hasta que lo viví realmente Estaba en la calle caminando Y entonces me empezaron a temblar las manos Se me cerró la garganta Sentía que no podía respirar Y entonces recordé un sueño Que tuve hacía algunos meses En el sueño vi como Mientras caminaba alguien Era atropellado, pero cuando lo soñé Solo me quedó un sentimiento de preocupación Y una rara sensación No dejaba de pensar en el sueño Pero del sueño recordaba muy poco Después de recordarlo vi a una mujer caminando La empujé fuera de la calle Y de la nada salió un carro que pasó justo donde iba esa mujer Cuando era pequeña, de aproximadamente 5 o 6 años Mi abuelo había muerto Mi hermana más pequeña, que tenía 1 o 2 años Nunca había convivido demasiado con él Aún así, un día en casa de mi abuela Todas estábamos en la cocina Excepto mi hermana Ella estaba en la sala No había nadie más Solo nosotras La escuchamos y estaba hablando con alguien Fui a revisar y le pregunté que con quién hablaba Me dijo que con mi abuelo Yo me asusté mucho porque él había muerto Lo escribió tal y como él se veía Lo peor es que ella seguía insistiendo en que estaba ahí Pero no había nadie Cuando tenía 7 o 9 años Yo iba a una pequeña academia de ballet Era una sucursal pequeña Y en el baño guardábamos las cosas Como tubos, escobas, cubetas, trapeadores, etc. Una vez estábamos en medio de clase Cuando en el baño se cayeron todas las cosas De repente, las cosas del baño se empezaron a lanzar hacia afuera Cabe aclarar que la puerta del baño no tenía cerrojo Y era como transparente Se podían ver las siluetas de la gente Esa vez nos asustamos mucho Otra de esas veces vimos una sombra que se iba acercando cada vez más a la puerta del baño Hasta que se pegó a la puerta Esta se abrió pero no había nadie Una vez estaba lloviendo y había una de esas cortinas de metal que se suben y se bajan Supongo que unas presianas La maestra la bajó porque de verdad estaba lloviendo mucho Yo con mis compañeros nos asomamos por debajo Mirando la calle inundada De repente golpearon varias veces y muy fuerte la cortina Nos asustamos mucho ya que no vimos los pies de nadie por debajo de esta En mi casa siempre veía sombras De niños pequeños que paseaban y corrían por los pasillos Mientras dormía escuchaba risas y pasos Siempre me levantaba a ir al baño o porque sentía alguna presencia Una de esas veces me levanté y en la esquina había un tipo de sombra que me sonreía y me llamaba Otra vez me levanté al baño y mientras regresaba sentía como alguien me perseguía Corrí y me metí en las sábanas Pero sentía como alguien que se subía a la cama También me jalaban las sábanas Muchas veces sentía que había alguien al lado de mi cama mirándome dormir Una vez estaba trabajando en un proyecto de la escuela Eran como las 3 de la mañana y de repente escuché como alguien se reía Era una risa muy gruesa, profunda y macabra Cada vez la risa era más fuerte y más frecuente Me puse a rezar pidiendo a Dios que me protegiera Hasta que paró Después la risa se escuchó una vez más pero como si estuviera en mi oído muy pero muy fuerte Siempre en mi casa sentía que me perseguían y que me movían las cosas del lugar Una vez yo era muy chiquita Pero recuerdo muy bien esto Mi madre había salido con mis tías, mis primos, mis hermanos No había nadie más que yo y mi primo más pequeño Y a mí me dejaron viendo la tele Mi primo se quedó dormido La tele se apagó y como no encontré a nadie me puse a llorar Intenté abrir la puerta pero estaba muy alta la perilla para mí Y aparte la habían cerrado con seguro Pasó un rato y llegó mi vecina Me dijo que me calmara y que estaba por llegar mi mamá Ella se regresó a su casa y yo seguí llorando Un rato después vino una señora de aspecto raro y lúgubre como muerta Ella me empezó a cantar y a decir que no llorara Me sentí algo asustada pero más calmada La señora desapareció frente a mí cuando mi mamá y mis primos y mis tías llegaron Yo dejé de llorar pero me quedé con la duda de quién era ella Nunca lo supe Hace unos meses yo estaba en mi casa No había nadie Y escuché a alguien gritar mi nombre Mientras gritaba que me despertara Yo me lo tomé normal pero empecé a sentir que me sacudían y gritaban que me despertara Eso se detuvo y no supe por qué pasó eso Esto es un poco de lo que me ha pasado De verdad quisiera contarte más pero no sé cómo decirlo en palabras Muchas gracias por leer porque no se lo he dicho a nadie Porque cuando lo cuento me toman de loca Sabes que acá todos creemos en esto así que no te preocupes Esta siguiente historia me la mandan de forma anónima Me piden el favor de que no diga el nombre así que aquí va Mi historia comienza cuando tenía cuatro años Yo vivía en Colombia en un pueblo que se llama Facatativá Cerca de la capital de Bogotá En ese tiempo un tío me cuidaba con su esposa Y yo jugaba con su hija que tenía en ese tiempo cinco años Yo no podía ir casi a mi casa porque se me aparecía un duende Y me hacía mucho daño Como por ejemplo quemaduras, rasguños, moretones, entre otros El caso es que ese día mis padres se habían peleado Entonces nos quedamos en casa de mi tío En el cuarto de su hijo mayor que no estaba Ese día caí rendido en la cama ya que estaba muy cansado Pero hubo algo que me despertó esa madrugada Alrededor de las dos de la mañana Yo empiezo a escuchar voces en el corredor que decían ¿Qué? 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 Después de cada ¿Qué? Sonaban platillos como los de una batería Al principio yo no estaba asustada Pensé que era mi tío jugando con mi prima Pero luego todo queda en silencio Cuando la perilla de la puerta se mueve hasta que se abre Y aparece un hombre de dos metros Gordo y de pelo largo Barba Parecido a Hagrid El gigante de Harry Potter Y detrás de él un hombre flaco, pálido, rubio y con ojos de color rojo En sus piernas tenía patas de cabra Y en sus manos traía dos platillos de banda En su cara traía una expresión que daba miedo Se hicieron frente a la cama y empezó el sonido ¿Qué? Más el sonido de platillo Y así se repetía y se repetía Hasta que el hombre alto se empieza a acercar Y poco a poco se hace al lado de mi cama Me intenta agarrar, pero yo me agarro de mi mamá muy fuerte Y dejo de escuchar eso Ya nunca los volví a ver Al día siguiente les pregunté a todos si los habían visto Pero me dijeron que solo era un mal sueño Sin embargo, por todo lo que viví Me asusté mucho Porque sabía que no era un sueño ni una pesadilla Eso fue real La siguiente historia me la envió una persona Que, bueno, pone en su nombre Didi Esta historia es de hace poco Un conocido, quien trabajaba de vigilante en una planta Donde se realiza el proceso de concreto Es decir, cemento Estaba siendo guardia en la noche Y a la una de la madrugada Comenzó a oír ruidos muy extraños Parecían lamentos y gritos de una persona Él, desde ese momento, supo que algo andaba mal Porque la planta queda retirada de la civilización Para ser más exactos Queda saliendo por el norte de Bogotá El ruido se fue intensificando Y aparte, los perritos que hacían compañía Comenzaron a ladrar Él inmediatamente comenzó a grabar Un poco de lo que se escuchaba Luego de un rato Vio una luz muy clara en medio de la oscuridad Y decidió dejarlo registrado en video Luego de este suceso El señor quedó tan asustado Que decidió renunciar al empleo Ya que lo que vivió esa noche fue aterrador Ya se conocían historias paranormales de este lugar Pero nunca existió una evidencia Como la de este caso Aquí te adjunto el video Aprovecho la ocasión para hacerte saber Que me encanta tu contenido Y valoro el esfuerzo y dedicación Que le pones a tu trabajo Muchísimas gracias Didi Un placer La siguiente historia Me la envía una chica llamada Fabiana Desde que era pequeña Mi hermana Noel y yo Experimentábamos cosas extrañas en la casa Sentíamos presencias Como si alguien nos observara constantemente Incluso en las noches más oscuras A pesar de que mi familia no era creyente Nosotras nunca pudimos dormir tranquila Las noches se convertían en un tormento Los crujidos de la madera Las sombras que se movían en la penumbra Y la sensación de ser tocadas por manos invisibles Nos impedían descansar La angustia se apoderó de nosotras Y el miedo se convirtió en nuestro compañero de cama Desesperada mi madre En contra de las creencias de la familia Decidió llevarnos a un brujo El hombre con sus rituales y amuletos Nos prometió tranquilidad Pero las presencias no se fueran Parecía que algo nos perseguía Algo no se rendía Unas semanas después Noeli comenzó a tener pesadillas terribles Sentía como miles de tortugas Se movían sobre ella Y un hombre La observaba sin hacer nada Al despertar Llena de terror Le contó a mi madre lo que ocurría Decidida a encontrar una solución Mi madre recurrió a un rito de la santería Que un hermano le había recomendado Hicimos el ritual con fe Buscando ahuyentar Las presencias que nos atormentaban Sin embargo para mí El tormento no terminó En las noches Aún siento la mirada de aquel hombre sobre mí Lo veo parada en la ventana de la habitación Observándome en silencio He probado todo Rezos, amuletos Limpiezas espirituales Pero nada parece funcionar La culpa me consume Pensando en que tal vez Sea un castigo por mis pecados No sé qué hacer Estoy cansada de vivir con miedo De sentirme perseguida Solo quiero dormir tranquila Sin la sombra del terror Acechando la oscuridad Andele una noche En la que el silencio No sea un susurro Y la paz reina en mi habitación Qué fuerte No sé si esto sea producto De algún pecado No sé como las creencias En las que tienes Pero sí pues te puedo recomendar Que busques a alguien Que pueda de pronto Hacerte una limpieza O revisar si hay algo Un poco más profundo ahí ¿Sabes? Esta última historia Me la envía Joana Molina Desde que tengo memoria Aproximadamente Desde los 20 o 22 años He tenido algunos episodios De parálisis del sueño Al principio me asustaba bastante Pero luego de un tiempo Comprendí de qué se trataba Había temporadas Donde me daba seguido Casi todos los días Y luego duraba meses E incluso años En que no volvía a suceder Pero nunca Me pareció tan aterrador Como lo que sucedió esa tarde Era mediados del año 2017 En esa época Estudiaba en la universidad Y trabajaba en un call center Por lo cual Mi ritmo de vida Era bastante agitado Para el momento De los hechos Ya llevaba casi un mes Realizando el turno De las 6 de la mañana A las 2 de la tarde En mi trabajo Por lo cual Andaba siempre muy cansada Porque para llegar el tiempo Debía levantarme Entre las 3 a 4 de la mañana Y ese día Como siempre Terminé mi turno A las 2 Me dirigí a la casa Y llegué tipo 3 y 30 Almorcé Y me acosté a dormir un rato Con el del televisor encendido Como era de costumbre De un momento a otro No supe qué sucedió Pero estaba yo A los pies de mi cama Peinándome Y viendo hacia el televisor Transcurrió aproximadamente Unos 5 segundos Cuando caí en cuenta Que yo me había ido a dormir Entonces No entendía En qué momento Me había levantado a peinarme Lo cual Me parecía inverosímil Para la ocasión Decidí voltear la mirada Hacia la cabecera de mi cama Y ahí estaba yo Acostada y dormida En ese instante No supe qué pensar ¿Será que estaba muerta Y mi alma estaba vagando? ¿En qué momento morí? No encontraba respuesta lógica A lo que me sucedía De un momento a otro Sentí como mis pies Se despegaron del suelo Y flotaban el aire Me empecé a elevar El techo me detenía De no haber sido así Creo que habría llegado Hasta las nubes Empecé a orar Cerré mis ojos Desde el techo de mi cuarto Donde divisaba perfectamente A mi cuerpo Inerte en mi cama Y luego varios minutos Abrí los ojos Y era nuevamente yo En la cama Fue una sensación Indescriptible Entre miedo E incertidumbre Algo Que espero No volver a experimentar Jamás en la vida Es como una experiencia De dosdoblamiento Creo yo Yo nunca las he tenido Pero he escuchado Mucha gente que las ha tenido Y creo que me daría Mucho miedo Así que Eres muy valiente Pero bueno chicos Hasta aquí Sus historias paranormales Me encantaron De verdad Muchas gracias Por escribirlas Escribirlas también Redactarlas Poderlas entender Porque hay veces Que es muy complicado Así que Ya saben Que si quieren aparecer En otro de estos videos Mándenme sus historias Al correo que les pongo Abajito Y redactenlas Muy bien Por favor Cositas chéveres A veces si me pueden mandar Pruebas y todo Se me hace genial Pero bueno Si les gustó mucho este video No olviden dejarme Me gusta Los deditos arriba Comentenme Qué sienten Qué piensan Sus historias No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activa la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ya Esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye Subtitulado